¡Hola a todos! Yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny. Como saben, hoy es viernes, viernes de Shure, así que vamos a ver a Shure a ver qué trajo esta semana. Tenemos que tener en cuenta además que hoy es el primer día que viene Shure del segundo año y también, según lo que anunciaron el día de ayer en el Weekly Update o en la actualización semanal, la gente de Bungie, hay algunos cambios de los cuales les voy a mencionar ahorita en este momento. Bueno, aquí podemos encontrar a Shure, el agente de los nueve, está cerca al orador, así que vamos a hablar con él a ver qué trajo esta semana. Bueno, el primer cambio y el que más van a notar es que Shure ya no va a traer armas excepcionales. Es un cambio que ya tomaron la decisión de hacerlo y es que dicen que quieren que ganemos nuestras armas excepcionales en aventuras, en misiones, jugando, haciendo asaltos, haciendo raids y demás. Así que, pues bueno, chicos, desafortunadamente no vamos a volver a conseguir armas excepcionales con Shure. Eso es algo que personalmente no me gusta, me gustaba mucho que llegara los viernes de Shure, así ya tuviera todo. Me gustaba venir a ver qué traía Shure durante la semana. Así que, pues bueno, desafortunadamente ya va a ser así, pero bueno. Además de eso vamos a encontrar algo diferente que se llama engrama tradicional. Este engrama tradicional lo vamos a poder conseguir para conseguir armas excepcionales que se pueden obtener desde el año 1 hasta el DLC de The House of Wolves. Eso más que todo es para todas las personas que quieran completar todas sus armas. Hay gente que le encanta coleccionarlas, así que aquí pueden seguir probando suerte. Y también, obviamente, si hacen las raids de la cámara cristal, del fin de crota, van a seguir recibiendo armas del primer año. Entonces, pues bueno, aquí podemos encontrar esto. Después encontramos este casco para el titán, que además es la versión del DLC de The Taken King. Lo podemos ver por este simbolito que está aquí arriba en la imagen. Y como nos damos cuenta, los perks son muy diferentes. Esos son los cambios principales en todas estas armas y armaduras que vamos a encontrar que son como mejoradas para el segundo año. Entonces, la primera mejora dice, aumenta la bonificación de disciplina proporcionada por esta pieza de equipamiento. O sea, quiere decir que nos va a aumentar la disciplina. O podemos elegir, si no elegimos esta, podemos elegir esta que dice, aumenta la bonificación de fuerza proporcionada por esta pieza de equipamiento. La segunda línea también se puede elegir entre estas dos y dice, bonificación de energía de super al causar bajas de discípulos de la oscuridad con cuerpo a cuerpo. Y la otra es bonificación de energía de la super al causar bajas de discípulos de la oscuridad con armas pesadas. Así que también podemos elegir cualquiera de estas dos. Y por último, la última mejora dice, gana una bonificación de energía cuerpo a cuerpo al recoger orbes. Entonces, quiere decir que nuestro cuerpo a cuerpo se va a ir rellenando un poco más al momento que estemos agarrando orbes. Recordando un poco lo que eran las mejoras de las otras armaduras, creo que estas están muy muy diferentes. Por ejemplo, la de rellenar la vida al recoger un orbe de luz, creo que ya no aparece, se llamaba infusión. Creo que este casco lo tenía, si no estoy mal, si no me equivoco. Pero bueno, no importa, estas son las mejoras que podemos encontrar en este casco. Después vamos a encontrar estos guanteletes para el cazador, que se llama la espina dorsal de Ahamkara. Y al igual que el casco, pues tenemos la opción de elegir entre unas mejoras. La primera es, aumenta la bonificación de disciplina proporcionada por esta pieza de equipamiento. Aumenta la bonificación de fuerza proporcionada por esta pieza de equipamiento. Aumenta la distancia de lanzamiento de las granadas. O gana bonificación de energía cuerpo a cuerpo con los impactos de granada. Así que podemos elegir entre estas dos. Y por último dice, aumenta la velocidad de recarga de los cañones de mano. O aumenta la velocidad de recarga de los fusiles francotirador. Así que podemos elegir entre estas. Esta también tenía una que ganabas más super, si no estoy mal, al momento de matar con granada. Ya no tenemos nada de eso, ya es muy, muy diferente. Así que pues bueno. Esto es... Ah bueno, también aquí aumenta, esta mejora dice que aumenta la duración de granadas trampa. Y obtienes una carga adicional para la misma. O sea, podemos tener dos granadas. Ok, esto quiere decir que este casco también puede tener otras mejoras. Voy a mirar rápidamente. Dice, las bajas con puño de tormenta activan inmediatamente la regeneración de salud. Reapareces con la energía cuerpo a cuerpo a tope. Consigues una segunda carga de cuerpo a cuerpo. Ok, genial. Bueno, no me había dado cuenta de esto. O sea, ya tiene las mejoras incluidas desde el momento que nosotros compramos la armadura excepcional. Y estas son las otras mejoras que podemos elegir. Bueno, y por último está estos guanteletes para el hechicero. Y sus mejoras dice que desbloquea gratis el nodo ciclón de la subclase invoca tormentas. O sea, automáticamente lo desbloqueas. Al usar trance tormentoso dispara un proyectil eléctrico al suelo que crea una onda de choque devastadora debajo de ti. O sea, que esta es la primera armadura que realmente es de este DLC porque interactúa con el invoca tormentas. Eso está muy, muy genial. Desafortunadamente para el titán y para el cazador nos dieron solamente armaduras de la versión, digamos que original del juego. Pero mejoradas a la segunda versión. Entonces, pues bueno. Aquí dice las mejoras. Las mejoras son que aumentan la unificación de disciplina. Por por su lado, por esta pieza. Esta mejora la unificación de fuerza. Proporcionada por esta pieza de equipamiento. Dice aumenta la velocidad de los ataques cuerpo a cuerpo. Y por último, unificación de energía de granada por impactos cuerpo a cuerpo. Entonces podemos elegir cualquiera de estas dos. Y por último, las otras mejoras sería que aumenta la velocidad de recarga de los fusiles de pulsos. O aumenta la velocidad de recarga de los fusiles de fusión. Así que está bastante bien. Bueno, ahí tenemos esta armadura. Desafortunadamente me hubiera gustado poderla ver. Porque, como les digo, ya interactúa directamente con la invoca tormentas. Eso está bastante genial. Así que, pues bueno. Después la compraré con mi hechicera. También trae engrama excepcional. Que este engrama excepcional creo que sí nos da la opción de ganar armaduras de este DLC. Solamente nos da la opción de poderlas conseguir. Así que, pues, más adelante compraré unos cuantos. Y les traeré el video de cuando los abra. Pues bueno. Esto fue lo que trajo Shure esta semana. Como les dije, desafortunadamente no tenemos más... ¿Cómo se llama? Las armas excepcionales. Ni tampoco vamos a encontrar, al parecer, ya en adelante. O no sé si sea algún error. Los fragmentos excepcionales. Tengo bastantes. Pero aquí era como la forma más fácil de conseguirlos. Ahora, al parecer, no los vamos a poder comprar con Shure. Sino tendremos que desmantelar alguna arma excepcional para poderlos conseguir. Bueno, además de eso, trae los colorcitos para su super colibrí. Ya saben, para que dejen de tener colibrí de color azul. Y empiecen a tener ya colibrí de leyenda. También trae la munición de arma pesada. Que ya nos robaron, nos quitaron dos. Ahora son solo tres por una moneda extraña. Bueno, y por último está este nuevo consumible llamado Tres Monedas. Que además es de este DLC. Y dice, efecto acumulable que aumenta la probabilidad de que el siguiente Ultra al que derrotes deje caer un engrama exótico excepcional. ¿Para qué sirve este consumible? Este consumible nos va a costar siete monedas extraña. Y nos va a dar cinco consumibles de tres monedas. Esto nos sirve para cuando estemos peleando contra algún jefe final. De algún asalto, de alguna raid. Pues lo utilizamos y nos va a dar una probabilidad de obtener un engrama excepcional. Así que eso nos va a ayudar a tener más armas y más armaduras de pronto excepcionales. Eso simplemente es que nos va a dar un porcentaje mayor de europeo de este engrama exótico excepcional. Bueno, además de eso, pues Shure trae lo que serían sus motas de luz. Entonces tendríamos que cambiar dos monedas extrañas por una mota de luz. Pero de todas maneras, si todavía tienes muchos materiales radiantes y ascendentes, pueden ir con el logrador y cambiar las motas de luz. Para que obviamente vengan y compren de estos engramas excepcionales. Que estos sí les dan la posibilidad de conseguir armaduras de este DLC. Pues bueno chicos, esto fue lo que trajo Shure. Son los cambios que hay en Shure en este momento. Ya no hay más armas. Ahora trae un nuevo consumible que nos va a dar la posibilidad de conseguir más excepcionales. Al momento de derrotar a algún jefe final. Y de resto, pues ya trae las armaduras o estas armaduras que están mejoradas para el segundo año. Así que pues chicos, ahí están todas estas armaduras. Y la posibilidad también de conseguir armamento del juego original y de los primeros DLCs. Para que toda la gente que les haga falta y que quieran conseguir algún arma de estas, pues lo pueda hacer. Así que pues chicos, esto es todo. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejar su like favoritos. Comenten qué tal les parecen estos cambios en Shure. Y si les gustan o no. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Entonces espero que puedan comprar estas armaduras y estos engramas para mejorar a sus personajes. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!